El día de ayer hicimos un proceso de desinfección de todas las áreas, sobre todo donde hay mayor flujo de población y de contacto con esos elementos y el día de hoy ya iniciamos nuestra labor con unas restricciones, con una circular, lo vamos a hacer de manera secuencial, en forma digital, aprovechando todas las alternativas que tiene la institución, hay una cantidad de convenios que tenemos a nivel país y a través de esas estrategias vamos a empezar a montar ese plan de choque mientras que se surte este proceso transitorio.